partiendo de aquí para hacer ese análisis de lo que está pasando en eeuu cuáles son sus apreciaciones tú casal cómo tuvo el panorama político en eeuu y que tú entiendes que nosotros podemos esperar en estas elecciones venideras y aún en un futuro reciente mira una de las cosas y que mencionó que louis se parecía como una tallota de sabrío pero tiene buenas conexiones políticas de la el único dominicano que mandó un representante la muerte del padre de decir el padre mike pompeo en su momento siendo trump presidente fue louis abinader y tiene muy buenas relaciones con trump muy buenas incluso en términos comerciales allá en miami louis cambia el gobierno de eeuu y obviamente parte de respuesta de eeuu no manda a tu embajador aquí es el pao pao pero amigo fulano aquí nos han pasado cuatro días embajador te mandamos embajador gay te mandamos embajador negro tranquilo esa es la forma de los gringos más antes tu papado diplomático porque sabían que louis estaba llegando a trump ahora mismo en eeuu hay dos candidatos donde a trump que ha sido sometido a más de 70 cargos en diferentes estados donde por primera vez en la historia de después de abraham lincoln lo sacaron de boletas en estado que la corte suprema tiene que reivindicar y está sucediendo lo mismo que pasó el 16 haciendo un efecto underdog a trump lo ridiculizan en el 16 al punto donde se burlaban de simplemente las aspiraciones trump empieza su campaña en un rose de comedy center que no sabe eso yo lo vi y después al final el habla y le salen los balloons y ahí es que él dice y voy por la presidencia y ahí dice que su hija está buena y me gustaría salir con una buena hermosa que rosa lo que el efecto de rosque que acabarte públicamente y él le anuncia su candidatura ahí lo empiezan a ridiculizar tanto que llegó recuerden bloomberg a darle un 93 a 7 en julio yo hice un artículo en el nacional que está escrito en julio 2016 donde dije el efecto trump lo pueden buscar y 10 porque va a ganar trump buscando un análisis brillante porque ella había dicho que ya la gente estaba el efecto trump era que la gente estaba cansada de que a todo el mundo se dé preponderancia por encima de mí del norteamericano puro y duro ahora mismo está repitiendo el escenario al tipo que todo el establishment todos los medios todas las empresas todo el sistema político lo quiere justiciar la gente lo está reivindicando y hay un joven promesa y dije la comparación lo puse en twitter también hace una semana 10 que hubiese pasado si ron disantis el gobernador más votado de florida hubiese aguardado en 28 y apoyo a trump hoy en día se ve la cara futura del partido republicano en 28 se sacrificó y salió una joven promesa que se llama vivir ramazamawi un muchacho con un discurso incendiario pero lo cuente confrontacional que ha hecho una una campaña histórica y ese muchacho justamente cuando trump gana ahora el agua caucas con más de los 99 condados a favor se ganó todo a yowa y la gente cree reitero lo digo ahorita que eeuu en miami nueva york no el midwest norteamericano y por eso el sistema tan importante es lo que representa pero toda esa comunidad trump siempre ha manejado su campaña así con las ciudades que casi ni suena y garantiza ese voto exacto y ese voto del americano que trabaja en el campo el americano que es un rancher que nosotros decimos campesino se llama cuellos rojos son los ranchers porque renés lo asocia a un término racista a ese rancher que trabaja con vaca el que vende carla monsanto que fabrica huevo el que hace celdo el soldado el soldado el mecánico pero ese blanco americano que está olvidado por el gobierno porque nada más se enfoca en la minoría se sentía desamparado y el tipo lo ha venido a reivindicar y trump no es gringo trump es un extranjero pero para mí trump pero déjame pero déjame culminar déjame culminar trump agarre ha hecho una campaña sin ir a un solo debate a un solo debate y no tengo que ir a debate y ha ganado con más del 25 por ciento los votos en ayahuasca cuando el último que hizo ese compartido republicano fue ronald reagan con un 12 por ciento nunca en la historia ha visto o sea que ha ganado históricamente la gente fue a votar en ayahuasca donde una tormenta de nieve que está a menos 25 para tú salir allá hermano tú hace pipí se te congela la pipí y la gente se paró a votar con ese mardito frío y la del diablo ahí a votar por trump pero tú sabes qué pasa también que que biden ha sido el principal o sea el que mejor campaña le ha hecho a todo el que biden pero porque porque biden no es un candidato es un lo digo hay un manchurian candidate busca esa película buenísima se llama de manchurian cannes en el libro de dean russell buenísimo de cómo tú fabricas un candidato que te responda a un interés hegemónico a mí trono vendió una bomba afuera cuando los saudíes a kashoggi le compra la muerte llamar el príncipe mohammed sermán le compra la muerte de kashoggi en 30 billones de dólares en el fin 16 lo que martín y si no queremos guerra esa muerta fea a un periodista de cuartizado en turquía coño yo tengo que no lo déjame subir 30 billones patín no mejor da con esa vaina por favor el mundo está en paz el mundo está con el conflicto que está hoy en día conflicto en medio diente conflicto en asia con correa del norte en américa latina cuando tú verás lo que va a pasar en ecuador en venezuela bueno mira pero para mí ahora mismo trump y lo que hizo este muchacho y pongan el ojo a ese muchacho y ver ramasamado tú tienes un discurso muy parecido a él o sea el chamaco es brillante lo cuente y buscan el valedictorium brillante no no estoy diciendo el chamaco a él le sacaron ahora el discurso de valedictorium que lo hizo en su graduación ese como el discurso de graduación principal el chamaquito con 21 años de un discurso político hace como 15 años que tú lo ve hoy en día y dices wow wow y el chamaco se lo se la tiene metía a los medios y van cualquier entrevista de ploto para mí y apoyó dios arrondizante ni que suelta en todo hay que unirnos marco rubio ted cruz jim jordan bich mcconnell todos ya dijeron vamos este es el hombre nosotros para mí trump va a ser ahora mismo la reivindicación hasta la misma gente votaron por biden que están en estado de crisis nueva york en filadelfia señor en poland que eso parece estado que pasen de guerra en san francisco que la gente de ponerle el tren en su carro no me atraque yo soy profesora vamos vamos a ver la opinión no es tu valoración y mucha liquidez yo pienso lo siguiente miren a mí me interesa la parte la parte ideológica a mi tron es un player que va detrás de paso y ahora lo que refleja tron para mí es el deterioro de el liderazgo político norteamericano tron no debería dirigir ni una letrina porque tron no tiene compromiso con los valores fundamentales de la humanidad lo que nos ha traído a nosotros hasta aquí hasta aquí ahora mismo hablando de que de que la vacuna del cobi fue posible por una tijera editora de genes que se llama crisp o sea hablando de que el ser humano ha podido llegar a construir una vacuna en 11 meses cuando el sida tiene 40 años todavía no tiene vacuna bueno ponerte un caso ponerte un caso pero te puedo hablar de esto esto es más grande que la monaliza esta vaina tiene toda la grandeza de la del genio humano aquí adentro aquí hay millones de patentes entonces eso que nos ha traído aquí el pensamiento occidental tron es para mí la negación de todo eso tron tiene más de 30 agresiones registrada hermano y vil clinton la isla de este porque yo no lo estoy comparando ahora yo lo que estoy diciendo que un tipo así condenado por agresiones no si ya está condenado no bueno está procesado procesado pero tiene ha tenido que pagar para que los juicios no sigan cuatro acusaciones federales cuatro entonces yo pienso que tron lo que vende es miedo y es lo que tú dices los pueblos olvidados no es que esos pueblos tan olvidados es que esos pueblos los estados del medio este norteamericano eran el auge de la sociedad industrial que colapsó en el 1990 porque porque la sociedad pasó de la factura a la mente factura lo que lo que la gente está consumiendo ahora es software ya no hay que venderle tanque de guerra a medio mundo porque la guerra se acabó no la guerra fría terminó el 10 de noviembre de 1990 cuando el muro de berlín se cayó tenemos por eso estamos hoy transmitiendo por internet porque el internet hasta 1990 era una herramienta de guerra militar del departamento de defensa y cuando se cayó timberley la convirtió en web entonces por eso es que nosotros estamos usando internet porque la guerra se terminó y los chinos tienen el internet para eso mismo entonces qué ocurre con los estados unidos tú tienes una competencia en entre un señor biden que tiene problemas cognitivos que es senil que tiene problemas motrices y tú tienes en el otro polo a un problema a un tipo que tiene cuatro procesos abiertos a nivel federal uno de ellos por ser autor intelectual del ataque al congreso hermano y el ataque al congreso con más de tres billones de dólares for the big guy for the big guy no 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 eso y lleva donde se canta el congreso oye si fuera un hijo de trump que la agarran una la toa así vendiéndole con mí coño pero venga a mí pero porque cerró un ala de la casa blanca llene droga en estos días le agarran una bolsa de pericos le agarran una bolsa de pericos que hasta el día de hoy no se sabe quién la llevó pero entró mágicamente y sale en un vídeo dándose alante de joe biden entonces ve lo que yo no estoy malo con eso porque a george bush lo agarraron con un kilo en lo que no tiene valor de análisis en el caso de jeffrey eipstein año 172 códigos de trump no eso no es verdad se hubiera revelado en 2016 está codificado el nombre de él yo tengo una lista completa y los dominicanos que están ahí la tengo el código lo vi hace unas noches sí bill clinton más de 70 veces pero yo no hayo ni una vez que yo el apartamento en bruce no fue la casa a la isla yo no quiero yo no quiero reducir que son son amigos de nueva york por dios son panas y que lo denunció en baralago y lo denunció con que todos los que vino aquí la semana pasada fue fiscal del que lo sometió y le dieron orden a tom pérez siendo fiscal en miami a que lo soltara y después no me ministro trabajo en eeuu y hoy en día asesor de joe biden tom pérez de origen dominicano búsquenlo quién fue que sometió a jeffrey y le dieron orden de washington suéltalo no joda con tipo no solamente eso pero es a jeffrey no era el gobierno de republicano señor y a jeffrey este lo sometieron a principio del 2008 y le permitieron hacerse su propia cárcel en la florida los republicanos y que llegó de maralago 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 él la compró maralago de los productos congelados pero quien lo expulsó a él donald trump y lo sometió y tom pérez lo soltó no no lo expulsó es más ni siquiera la muerte de él no me creen ni siquiera hay un testimonio del compañero de celda que dice que él no se quería matar y su hermano lo dijo que lo mataron en una cárcel de rey que se llama suena se apaga la cámara y el sistema redundancia de una plata interna no es que ni biden ni trump deberían representar los intereses electorales de la cultura más influyente sobre la tierra entonces con relación al tema ideológico entremos ahora en la ideología de que en eeuu los partidos tienen una marcación ideológica si lo tienen más pero simplemente que los sistemas funcionan diferente en la forma porque cuando tú miras el conflicto de israel palestina buen buen análisis biden apoya radicalmente a israel y que hizo trump movió la embajada el único que lo hizo lo prometió todo el mundo se ponen de acuerdo pero todo el que tiene dos dedos de frente sabe que lo que está pasando en medio oriente en la franja de gas ahora mismo es lo mismo que pasaba con los campos de concentración de hitler no pero aclaró mira claro no le han cogido el 95 por ciento de su territorio le contó el espacio aéreo los aeropuertos la luz el agua todo se lo controla israel a palestina entonces como es posible que la humanidad se cruce de brazos cuando tú estás viendo ahí que hay un exterminio pero eso ha pasado en yemen hace siete diez años bueno yo te escuché hablando de yemen no porque yo no estoy en yemen no pasa eso es que yo no estoy hablando ahora mismo de yemen vamos movernos para yemen antes de gasa no pasaron en yemen y todos callaban porque los demócratas y los puros están de acuerdo con eso lo único que se parece a los campos de concentración contra los judíos de hitler es lo que está pasando en gasa o sea que los judíos en tu casa tú tienes tú están comportándose como tal que tú tienes tu casa tu territorio que tú tienes ahí cinco mil años y los israelíes también pero los israelíes entienden que de tu territorio a ti te corresponde el 1 y a ellos el 99 y tú no puede tener un ejército a ti te dicen terror y yo tengo el quinto ejército más poderoso de la tierra y tú eres el malo y yo soy el bueno y tú no tienes agua potable si yo no abro la llave porque tú no puedes tener acueducto tú no puedes tener un aeropuerto tú no puedes utilizar tu espacio aéreo y el malo eres tú coño eso es lo que yo digo y hay mujeres niños y ancianos por eso y ahí obviamente tuve que los dos partidos en eeuu se comportan igual ahí no hay diferencia ideológica verdad no la diferencia ideológica está en el tema gay en el tema religión en el tema medioambiental pero en los intereses fundamentales del establishment ellos coinciden abajo sí entonces arriba vamos a decir no abajo no coinciden arriba o sea el república el estado suyo no cambia la política antidroga porque llegar a biden no pero todo el mundo que estudia estos temas sabe que la política antidroga es un fracaso y que estados unidos utiliza eso para otros fines no no hacerle pendientes la plan mérida plan mérida 2008 los gringos establecieron el esquema de persecución de la droga en base a una interacción para evitar crímenes terroristas los gringos para la droga cuando le niegan presupuesto desde el senado y ahí está el caso irán contra ellos traficaban la droga el propio estado para financiar la guerrilla los gringos sustituyeron la agenda comunista por la agenda de droga cuando antes de caerse el muro los norteamericanos aquí controlaban territorio todos los jefes de policía y de la fuerza armada antes del 90 tenían que estudiar panamá a la escuela de panamá y formaban los militares para que dirigieran estos países cuando se cae el muro ya los norteamericanos no les interesa territorio porque no tienen enemigos no lo que le interesa es economía contra el mercado entonces luchando contra la corrupción porque si una empresa norteamericana compite vamos a poner el tema de la agricultura como tú compite con una empresa gringa dime siendo en américa latina no no puede esos tipos tienen un presupuesto para el plátano que más grande que el presupuesto entonces compite con una empresa norteamericana transparente siempre va a ganar siempre y quien diseñó y redactó la ley de compras y contrataciones eso vino empacado en el acuerdo de los gringos esos tipos son duros por eso tabio padecía y es algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo a los norteamericanos no pierda tu tiempo ni alabándolo ni odiándolo ponte estudiarlo porque en los temas fundamentales ellos se ponen de acuerdo con duro esos tipos saben porque porque invierten en investigación y saben como nosotros nos comportamos la usa y hace estudio aquí sobre porque no se puede la cual la inmigración en migración de cerebro no para que no se ponen a la cual la inmigración ahora mismo en esa sociedad no tiene más de que estudiarlo esos tipos porque no se ponen a la inmigración ahora mismo la crisis porque no se ponen a la cual la inmigración porque para ellos el tema tú tienes tú tienes que entender lo siguiente estados unidos es un pueblo migrante porque el suyo no es dueño de esa tierra esa tierra eran de los indígenas ok que llegaron a ella hace cinco mil años el tema de la ideología de género y toda la la atribuciones de personas que entienden que hay que llamarlo como ellos digan que no lo que sean lo que sean los pronombres el manejo yo te voy a decir una cosa yo vi una una noticia de un padre que se estaba quejando porque en una escuela en en california era no me acuerdo el estado exactamente en una escuela a su hijo a su hijo lo estaban vistiendo con un vestido estaban diciendo que él era una niña y él quería luego que su hijo deje de hacer eso y parece que la mamá también estaba de acuerdo y se habían separado y a él como padre le prohibieron la justicia de allá le prohibió que él le diga a su hijo que es un niño entonces entiendo que ya son cosas que sólo que una barbaridad porque por ejemplo pone el mismo gobierno los gobiernos demócratas promueven deliberadamente el tema de la agenda gay la gente del gbt para mí eso tiene que ver estados unidos el país que gana más premio nobel del mundo o sea solamente la universidad de chicago ha ganado más de 100 premio nobel y tiene 100 años o sea la universidad de chicago gana un premio nobel por año la uaz tiene 500 años nunca ha ganado uno ni está cerca de eso y eso debiera ser la ciudad más importante de américa ahora me interesa qué pasa con eeuu que su liderazgo es a nivel académico empresarial porque las empresas invierten en ima de el modelo educativo básico de eeuu es de los más atrasados del mundo permeado por la religión entonces todas esas distorsiones de género y de agenda surgen de ahí y la obesidad eeuu tiene una epidemia mundial de obesidad porque ellos no entienden que la alimentación tiene una base científica y ellos le dan una base de derecho porque las ideas de john locke dice que cuando tú nace nace con derecho y eso es un disparate ellos entienden que el lo que rosó no obviamente que rosó no habla así no habla de otra firma un contrato que tú me da garantía de derechos porque yo sé de libertad me da derechos interés general claro pero lo que dice lo que es la base del del libertarianismo de mi ley que es una emocionalidad no tiene base científica dice yo lo que oportuna ser tú tienes derecho a portar armas a comer lo que tú quieras a poseer lo que tú quieras siempre y cuando a los demás a la libertad y eso es un error porque porque si yo tengo la responsabilidad de cuidarte como ciudadano yo te tengo que decir tú no te puede vivir un litro de coca cola diario ah no porque después tú me vas por representar un problema de salud a mí económico para el propio país una carga económica no porque tú me cargas un impuesto para de la universidad yo pago unos cigarrillos me dice te quieres fumar cigarrillos o que tú vas a pagar mi impuesto para los enfermos de cáncer cuando tú fumas tú afecta el entorno no señor ah bueno eso dice rosó dice la libertad individual termina donde empieza el derecho no contrato social equilibrio colectivo si yo afecto con esto que me va a vivir a que soy uno de los mayores seguidores es un análisis económico es que tú es un tema económico no de derecho si yo voy a tres temas de salud público cinco dólares para mantenerme a mí de viejo yo tengo que pagar más impuestos porque yo voy a arriesgarme a mantenerme en tu casa sí pero si tú fuma en entorno público no porque tú me estás afectando a mí y ya si tú te quieres joder yo pongo menos de la hamburguesa en mi casa pero me puedo comentar que no debería comerte la hamburguesa en ningún sitio porque eso es el problema eeuu pero yo te voy a hacer una vaina experiencia reciente yo soy fumador de cigarrillos empedernido en ningún lado en nueva york lo vicio nunca deben promoverse no no las las adicciones no se promueven te arrebata porque te arrebata hermano tú salí con mi hijo en nueva york un problema hay un tipo en cuero que no trae una mujer ahí el otro con una patilla el otro con una jeriquilla y la policía me dice a mí que no podía hacer nada no puede hacer nada porque son usuarios de problemas sanitarios pero eso es lo que yo estoy diciendo que tienen un problema en la base educativa y normativa de la sociedad ahora a nivel empresarial y académico no tienen comparación pero eso no permea todo el modelo bueno está teniendo problemas entonces cuánto está matando el fuente diario no es una locura entonces más que el pueblo van a tener se le van a morir la mitad por obesidad está muriendo la otra mitad mira filadelfia mira ahora el futuro la gente está dobla como un codito para mí para mí las adicciones la obesidad y la homosexualidad tienen la misma causa lo hablamos fuera de la la bonanza cuál el uso de las del sistema hormonal para el placer mientras más cuarto tú puedes financiar más el placer cuando tú no puedes financiar el placer no aparece ni la obesidad ni las adicciones y una modalidad de la homosexualidad porque hay una homosexualidad la de los bonobos que no tiene que ver los referenciar exacto igual es que el gay tiene un concepto de que el homosexualismo es este tema de esquema de género no la suele existir siempre no solamente yo siempre pero no sé no se ha derivado yo tengo un proyecto auto identitaria yo tengo un hombre me gusta me tocan todo como mujer yo tengo un proyecto de tilapia yo estoy produciendo ahora mismo tengo 15 mil tilapia rojo súper macho porque rojo súper macho porque todos tienen que ser macho tienen que ser macho por una razón si hay macho y hembra pelean por la pelea por el territorio se canibaliza igual entonces como los productores de tilapia lo que te venden el alevín el chiquitico como ellos logran que todos sean macho porque hacen una recomposición del sistema hormonal basado en testosterona y a los alevines cuando nacen le inyectan testosterona en el alimento y al final qué pasa se convierte todo en macho entonces es un juego hormonal al final es que se está jugando ese juego en la humanidad yo no me atrevo a decirlo pero yo sé que se puede porque yo lo estoy haciendo y yo no lo estoy haciendo yo no tengo ni una hembra yo todos son macho mira eso le da más fuerza teoría de la de la vacuna y la vaina bueno tenemos que hacer otra entrega porque nos entendimos muchísimo le damos la gracia pero no también tenemos que hacerlo más menudo y a ti hay que traerte también a ti hay que traerte también